Hola Pisis, Pisis gracias por seguirme y suscribirte a mi canal, mirá que buena noticia, tenemos bienestar, bienestar, vas a sentirte bien, mirá, sabes que me olvidé de hacer la lectura para octubre, se me pasó porque justo me surgió un viaje, si querés una lectura privada con cartas traer el tránsito a planetarios que es la aposta, porque hay eclipses, estamos en temporada de eclipses, me hablás por Instagram, es una lectura de una hora, igual parece ser que estás bien, por algo no... No surgió hacerte esta lectura, viste, a ver, bienestar, dice, con respecto a qué, a ver Pisis, vamos a ver, general, 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 Pisis, si te unís al canal, si te gusta leerte el tarot seguido, si te unís al canal, tenés 50% de descuento en los vivos cada vez que preguntes, así que, si te interesa, también podés unirte y no consultar, ah, mirá, dice, que estás bien, bienestar, ¿no? Con respecto a las pasiones, capaz si es una peleita, una lucha, una disputa, una marcada de límites, puede ser, te has quedado como pensando seriamente, ¿no? Hay un tema que aclarar acá, se te pide que seas constante, constante, que riegues las amistades, que riegues las amistades porque se pueden cortar, dice, viste, en tiempos de crisis nunca sabemos cuándo podemos necesitar a alguien, ¿no? Las amistades se trabajan, es lo que decía, con las lecturas que venían saliendo, que grabé hoy, si vos ves a alguien cada 3, 4 meses no te dan ganas de contarle nada, tampoco le vas a pedir un favor, ¿no? Las amistades se trabajan, todos los vínculos se trabajan, así que, dice acá que seas constante con los amigos, las amigas, porque puede haber un corte, o capaz, si vos sos muy constante y te das cuenta que a los otros les importa muy poco, hay un corte, o viceversa, si no sos constante se corta, hay un corte con amistades, y fíjate que habla también de hobbies, la lectura, ¿a vos qué te apasiona en la vida? Porque puede haber peleas o ciertas discusiones o disputas en este entorno, en este ambiente, ¿no? A ver, ¿qué viene para Pisces en el futuro cercano? Puede ser un chisme también de tu entorno, porque sale bienestar para vos. A ver, ¿qué viene para Pisces? Futuro cercano, aparte de que viene un eclipse el 28 de octubre, ¿no? ¿A qué viene para Pisces? La cruz viene para Pisces. Religión, espiritualidad, mira, la cruz habla de, de nuevo, la carta de la amistad otra vez te sale, ¿no? Vos sos muy amiguero, muy amiguera, has sido, mirá, Pisces tiene que servir para prevenir esto, peleas con amigos, sale, mirá. Acá el oso es alguien que puede ser padre, alguien que puede ser madre, alguien que es sobreprotector, alguien que puede ser como muy exigente, puede ser también compañeros con los que vos tenés un hobby en común, una pasión en común, ¿no? Peleas, la escoba y el látigo habla de, a no ser que, la escoba sirve para limpiar también, ¿no? A no ser que, usen ese elemento, ¿viste? Acá puede ser también porque te quieran gobernar, porque te quieran dominar, porque te quieran dar órdenes, ¿viste? Que Pisces es medio como volado, no le gusta, puede ser medio disperso muchas veces, bueno, hay alguien que está ahí exigiendo, puede ser muchas veces, peleas por cosas del corazón. Bueno, si te peleas con un amigo o una amiga por celos, ¿viste? Que puede haber amigos celosos también. Ey, es una noche que se habla de amistad hoy, fíjate, no todos amonan esta vida. Bueno, igual también se le tiene amor a los amigos, ¿no? Pero hay amigos que son celosos de que te juntes con otros amigos, por ejemplo. Yo soy una persona de muy pocos amigos, de verdad. Hay dos tipos de amigos. Amigos por interés, que son con los que vos intercambiás cosas a cambio de algo. Tipo, bueno, por ejemplo, ¿no? Que yo hago lecturas. Ahí tengo clientas ya hace un tiempo, desde que leo el tarot, que se leen todos los meses, y yo ya, ey, amiga, ey, amigo. Porque me cuentan tantas cosas, pero en realidad es un vínculo por interés, porque me pagan por una lectura y yo les aconsejo por plata. Es por interés, pero se puede transformar en un vínculo, en amistad, ¿no? Bueno, ese es un tipo de amistad. Después tienes la amistad para la joda. Gente para salir por ahí a divertirte. Acá tenemos un amigo o una amiga celosa, celoso. Capaz te pones de novio o de novia, tus amigos se ponen celosos. O al revés, ¿no? Tenemos el corazón con las estrellas, ¿ves? Acá vos tenés, estás muy esperanzado o esperanzada con un vínculo sentimental, y hay chismes y chismoseas sobre tu vínculo. No sé cómo es la cuestión acá. Tal vez haces un viaje, ¿viste? Con tu pareja, y algunos amigos se ponen celosos, o haces un viaje con una amiga, un amigo, y otros amigos también. Bueno, no sé, pasan cosas ahí, comentame, esto es general. Tenemos un viaje que obstaculiza ciertas circunstancias también, ¿viste? Hay un corte, amigos. A ver, ¿qué viene para Pisces en el futuro cercano? Esto es medio como externo, porque, ¿viste? Lo bueno de ser medio un flashero es que por ahí no te afecta tanto las cosas. Puedo tener bienestar, dice Vos. A ver, Pisces. ¿Viene para Pisces en el futuro cercano? Un mensaje general, obviamente. Tenemos condicionamientos externos, ¿ves? La carta de los condicionamientos habla de que vos querés hacer muchas cosas y los demás como no están a tu nivel, o no pueden, o son corderitos, o no se animan, o no se atreven, o no flashean tanto, ¿viste? Tenemos gente medio como distinta. Los condicionamientos habla de circunstancias externas a vos, a tu situación. ¿Qué es lo que te decía recién? Te pueden poner celosos, te pueden pelear, lo que sea, pero vos vas a tener bienestar igual, ¿viste? No te afecta, no te afecta. La represión. Tenemos gente reprimida acá, dando vueltas. O que te quieren aleccionar, puede ser también. Mirá, después tenemos el amor otra vez. Amor libre. Mirá, tenemos los condicionamientos. Estos, acá, ¿viste? Que hay gente, como te digo, que te quiere aleccionar, que te quieren poner límites, que te quieren corregir, que no sé, que te quieren, ¿viste? Que hagas otra cosa diferente a lo que ellos quieren. No sé cómo es la cuestión acá. Tenemos un loco, una loca. Si sos mujer pisis, vos podés llegar a estar muy involucrada sentimentalmente con alguien, pese a las peleas, a las dificultades. Ve una pelea y después que te vas a arriesgar por amor también, ¿no? Porque esta receptiva vibra como una mujer de Scorpio, Pisces, también. Pisces, vos serías cáncer. No me sale mucho cáncer igual. Y acá tenemos esto de que, por ahí, ¿viste? Esto es un vínculo de dos energías distintas, pero que a la vez se atraen, que a la vez se bancan las dificultades, se bancan las diferencias, ¿no? Y tenemos esta carta de ojo. Porque puede ser que realmente haya cosas destruidas y vos no te estés dando cuenta, ¿no? Vos podés liberarte de esto que está roto, de estos vínculos tóxicos, nocivos. Te vas a dar cuenta que podés ser más libre de lo que vos querías. Si tenés amigos celosos porque es lo que pareciera que sale acá, o capaz es un ex, o una ex, no te querés lanzar a hacer algo porque a ver qué van a decir. Vos podés liberarte de lo que vos quieras. We are the world. Mira, y acá sale el barco otra vez. Puede venir un viaje. Puedes limitarte en algunas cosas también, ¿no? Pero vos vas a tener bienestar, dice. Vas a comprender que podés liberarte o podés hacer lo que vos quieras y que no va a modificar tu existencia porque vamos a decretar para Pisces, decreta Pisces, decreto bienestar, decreto bienestar. Bienestar, te vas a sentir bien. Capaz sos de esos Pisces jupiterianos que necesitas viajar y bueno, viste el barco, viaja. Y el mundo, el mundo a tus pies. Mucha gente bailando alrededor del mundo. Viajesito, vacaciones. No sé qué son estos celosos acá. Veo celos, ¿viste? Te tienen celos, amigo, amiga. Bueno, en general, decretemos todo lo bueno. Comentá, decretemos bienestar. Si no comentás, mandá una propina. Mi canal sobrevive solo por propinas, obviamente. Fíjate que con las poquitas vistas que tengo. Así que podés donar a través de cafecito. Dejo todos los comentarios siempre. Manda un abracito para Pisces.